Hola, muy buenas a todos y a todas. En primer lugar, soy Sergio Gallol, actor, director y productor asturiano. Lo primero, quería felicitar al Palacio Valdés por este centenario. Para mí ha significado mucho durante toda mi carrera el Palacio Valdés porque hemos estrenado o he estrenado un montón de cosas hace ya veintipico años con margen, estrenaba como actor y desde los últimos diez años he estrenado como director un montón de funciones en un teatro entrañable con un equipo técnico y humano maravilloso y desde aquí les felicito. Me han invitado a que os presente el espectáculo que se va a emitir que se llama Bojiganga, es el último estreno de Teatro del Cuervo. Bojiganga es un espectáculo que intenta adentrarse en el siglo de oro español. Partimos de la idea de una compañía del siglo XXI, de una compañía de teatro contemporáneo que al ver que con sus espectáculos no llega a nadie del público deciden convertirse en una compañía del siglo XVI, una Bojiganga, que era un tipo de compañía existente en el siglo XVI y XVII, que era la última antes de entrar en los corrales de comedias. Era una compañía de teatro que iba por las plazas representando obras de los diferentes autores y en el que había una participación de mujeres bastante alta. Y como en el elenco, ya veréis la función, hay muchas más actrices que actores, en este caso solo hay un actor, pues decidimos que era un hombre, es un proceso de creación en el que hemos ido insertando textos del siglo de oro con textos actuales o la prosa actual. Y es una mezcla de estilos que yo creo que es interesante. A partir de 12 años yo creo que es una función que se puede ver y disfrutar. Nada más reiterar mis felicitaciones, espero que os guste, que lo estéis llevando bien, este aislamiento, encierro, como lo queramos llamar, y que pronto salgamos de todo esto y podamos vernos en el Palacio Valdés y en otros teatros y que disfrutemos y nos podamos abrazar y volver al teatro. Un saludo muy grande y espero que disfrutéis. Chao. Un saludo muy grande y espero que disfrutéis.